Las personas llegaron a Bogotá el día 3 de marzo, el día 26 de febrero. El día 26 de febrero llegó esta persona completamente asintomática. ¿Qué quiere decir asintomático? Que no tenía ningún síntoma. En ese momento el protocolo que existía, recuerdo, en ese momento, el 26 de febrero, estábamos en riesgo bajo. Vuelvo y repito, estábamos en riesgo bajo. No había protocolo de detección ni declaración establecida en ese momento. Entonces estableció, cuando planteamos el riesgo alto, que fue el día lunes de esta semana, que corresponde al día 3 de marzo de 2020. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Hasta el cansancio, lo volvo a repetir, lo repetiremos todas las veces sea necesario. 80% de las personas que tienen el virus del coronavirus, pueden tener que cumplir el coronavirus, no desarrollan ningún síntoma. Entonces, esta es una eventualidad perfectamente que puede pasar. Y de hecho, afortunadamente eso sucede, porque si tuviéramos sintomatología en ese 80%, pues tendríamos un problema mucho más grande. No se puede decir, no vamos a eso. Responde a información privada de esa persona, que como autoridad sanitaria no estamos en la posibilidad de dar dicha información. Y aclaro, y quiero además decir esto, le solicito a las diferentes autoridades nacionales, departamentales, territoriales, que en este caso es imprescindible, es una orden que tiene que preservar la identidad y el domicilio de las personas que tengan esta condición. Gracias.